Imagínate estar sentado o sentada viendo videos, grabando algún tiktok, paseando ya sea en bicicleta o en carro, o por qué no, pasando unos días en una casa en la mitad del campo, alejado de toda humanidad y que sin importar cuál sea tu actividad, sea interrumpida por algo aterrador que logra colarse en una de tus grabaciones o que el terror de ver una figura extraña fuera motivo suficiente para poner a grabar tu celular, pues esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo, por eso hoy te traigo 6 videos de estos que han captado entidades extrañas que tú no quisieras cruzarte jamás. A mucha gente le encanta el ciclismo, tanto que incluso salir a dar algunas vueltas por la noche es una de las cosas preferidas de muchos quienes ven la bicicleta como un bonito deporte, pues este joven saldría a dar algunas vueltas nocturnas equipando una linterna al frente de su bicicleta. No sé si lo notaste, pero ¿qué es aquella cosa que se encuentra en completa oscuridad en medio del monte? ¿Y si es una persona que se encuentra haciendo a esas horas en aquel lugar? Pongámonos en situación, te encuentras absolutamente solo en un rancho durante una tormenta y comienzas a escuchar sonidos extraños que provienen del exterior, sales a averiguar qué ocurre grabando con tu celular, pero no ves nada, al menos no en el momento, aunque luego revisando la grabación. ¡Suscríbete al canal! Este video se ha viralizado recientemente, pues un grupo de amigos se encontraba tonteando en un auto, de esas veces que solo te subes y dan vueltas en el auto de aquí para allá paseando, cuando algo en la oscuridad del campo parecía sentirse molestado por la presencia de estos jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tik Tok se ha vuelto un hervidero de videos extraños o aterradores. Esto, porque estar grabando gran parte del día matemáticamente da como resultado videos como este. ¿Cuántas personas han grabado videos hablando, ya sea para un amigo o amiga, ya sea por obligaciones de estudio o una beca? Muchos lo han hecho y esta chica tuvo la mala suerte de no estar sola en un momento en que ella pensaba que sí lo estaba. Aunque solo sea un video, imagínate grabar esto en tu habitación. ¿Cómo te sentirías al tener que dormir en ese lugar todos los días pensando si aquello que grabaste te visita cuando tú estás durmiendo? ¿Cómo te terminas? ¡Es Tricotomon! ¡Qué vieja! ¡E praised y te cuesta! ¡E existe una leyenda sobre los cambia pieles una criatura similar a lo que conoceríamos como hombre lobo pero con una diferencia muchos no lo consideran ni humanos ni animal sino algo más algo diferente que puede tomar ambas formas y se dice que la persona que grabó este vídeo asegura que aquello era algo que actuaba como señuelo o acaso dime tú no sientes una inexplicable incomodidad cuando ves este vídeo incomodidad que no sólo te eriza la piel sino que no te permitiría ni de broma acercarte a aquello sea lo que sea no 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 Gracias por ver el video.